Volvamos al día de hoy, dejemos a un lado el ayer, porque lo que tampoco vamos a hacer es dejar la música en juntos. ¡Ay, cómo suena! A ver, entiéndanlo. Digan lo que digan, él nunca se olvidó de vivir. Tanto que siempre fue aquel que nos regalaba su gran noche. A ver, por si no se han dado cuenta, Vidal está intentando hacer juego de palabras con las canciones de Rafael. De verdad, a veces suenas a balada triste de trompeta. Porque, bueno, ya saben que el artista celebra sus 60 años sobre los escenarios. La gente a mí me entiende cuando tú no estás. ¡Ay, Vidal, la gente te entiende cuando hablas claro! Alberto está en el Wissing Center y además acompañado de la mejor amiga del programa. ¡Hola! De hecho, en este momento del pabellón Wissing Center, observen la imagen que presenta para poder disfrutar de este concierto de Rafael de su gira 6.0. Porque sí, hay sold out, por si ustedes no lo sabían. Es decir, se ha llenado por completo. Obseren, porque tenemos ya megafonía para que la gente empiece a hacer un poco de boca. ¿Y a quién nos hemos encontrado nosotros aquí en este pabellón Wissing Center? Pues a María Eugenia Iago, que viene a disfrutar del concierto del gran Rafael. María Eugenia, buenas noches. Hombre, es que soy súper admiradora de Rafael. ¡Olé, la Iago! Y le sigo siempre que puedo. Y me parece uno de los artistas más grandes que hay ahora mismo en el mundo de la música pop. Si tuvieras que elegir una canción de Rafael, María Eugenia, ¿cuál elegirías? Es que difícil. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Esta, mira, vaya, le parece que la has invocado, María Eugenia, que ha empezado a sonar justo en el momento. Oye, ¿cómo vas a vivir el concierto, María Eugenia? Porque me han dicho, me han chivado que tienes muchas ganas. Bueno, pues cantaré y aplaudiré con todo el mundo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, la canción de Mi Gran Noche la vas a cantar. ¡Ay, sí! Si puedo, sí. Si llego, ¿sabes? Si llego. Tal vez que yo sea muy buena cantarina. Calentamos un poquito la voz, María Eugenia, venga. Venga, aquí calentaré, a ver. Pero tú conmigo, María Eugenia. Venga. Una, dos y tres. ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Muy bien, María Eugenia. Menomenal, bueno, pues nada, te dejamos que disfrutes mucho el concierto, ¿vale? Sí, porque he venido muy bien acompañada y no quiero ya más... Ya lo vemos, ya lo vemos. Mira cómo ya está, ¿sí? Bueno, que les dejamos aquí. Ahora de inmediato vamos a conectar porque no se pierdan el show que va a dar Rafael aquí en el pabellón Within Center. Alberto, Within Center, hola de nuevo. A ver, Yahweh disfruta. ¿Y tú disfrutas? Sí, ya veo que sí. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aran Vidal. Bueno, escuchan el temazo porque van a poder escuchar en directo. ¡Guau! A Rafael porque está actuando ya en el pabellón Within Center de Madrid. Además, fíjense qué canción ha elegido el cantante español, el Ruiseñor de Linares, para arrancar este concierto que, por cierto, está haciendo las delicias de casi 18.000 personas. Para ser exactos, 17.453 que son las butacas exactamente que hay en este pabellón Within Center de Madrid que se ha llenado hasta la auténtica bandera. Todas las personas están aplaudiendo y animándose sin parar a este cantante español que es el icono del pop más absoluto de nuestro país de los últimos 60 años. ¿Y quién ha estado aquí también? ¿Y quién ha venido hasta este lugar? Se preguntaron ustedes. Bueno, pues entre otras, la reina emérita, la reina Sofía, que ha venido y en el momento en el cual ha tomado asiento en su tribuna, todo el público del pabellón ha empezado a aplaudir. Pero escuchen, escuchen, porque fíjense qué canción más emblemática está cantando Rafael en este momento. Alberto, anímate a cantar un poquito, que te la sabes. Mira, me vais a permitir que no cante, pero no por nada, porque no quiero estropear para todos los espectadores de Telemadrid en este momento. Pero fíjense qué espectáculo está dando ya Rafael aquí en el pabellón Within Center de Madrid. En esta, que era Rafael 6.0, que es como lo ha llamado, haciendo honor a los 60 años, las seis décadas que lleva Rafael sobre los escenarios, porque todo ese tiempo ha pasado ya desde que sonó por primera vez aquello de qué pasará, qué misterio habrá. Rafael, que ha representado a España en Eurovisión, que es el icono más absoluto del pop de nuestro país, reconocido nacional e internacionalmente, y que hoy ha congregado aquí a 18.000 personas para vivir su gran noche. Toma. Toma ya. Clavado el cierre, Alberto, se han dado cuenta de que en este concierto multitudinario, porque solo hemos mostrado, de Rafael había alguien, ¿verdad? A ver, presten atención porque hemos sacado la lupa a las imágenes. Fíjense bien, ¿eh? Por si no se han percatado, se trata de María Eugenia Yagüe, que está dándolo todo como una rafaelista más, pero en este caso lo está haciendo con las canciones que se están escuchando también en homenaje a Camilo Sexto. Está cantando, ¿eh? Desde luego. Ya saben que Yagüe siempre ha sido de oído fino, tiene buen gusto, por eso viene tanto a este programa y a los conciertos como el de Rafael. Guapa.